Señor Schumblut, señor Schumblut, señor Schumblut, señor Schumblut, señor Schumblut, desevidentes, atención, una señora falleció tras caerle una estructura de una casa que se estaba remodelando aquí en Guayaquil. 7 y 42. El lamentable hecho se registró en las calles 13 y Letamendi en el suroeste de Guayaquil, a un inmueble que iba a ser reparado por daños estructurales, se le colocó un andamio en los exteriores, que desafortunadamente no resistió y se vino abajo. Lo realmente trágico fue que en ese momento del percance, una señora caminaba por el lugar. Ella venía predicando porque ella era testigo de Jehová y venía predicando con otros compañeros, pero como ella vive para acá, los hermanos iban para allí, entonces ella cogió este lado de aquí y se iba a la casa. Todos esos escombros encima la mató, de hecho. Y los dueños de casa alegan que sí había seguridad y eso es falso, porque no había seguridad en ese momento. Y mi otro hermano que está ahí, él pasaba en ese momento y él fue testigo de lo que ocurrió. En el sitio se confirmó el deceso de la adulta, que al parecer se dirigía a una iglesia ubicada frente a la vivienda que estaba en reparación. El cuerpo bombero de Guayaquil recibe una activación por una adulta que sufrió un impacto y producto de ello tenía una lesión. Llega la ambulancia en el sitio, identifica que no tiene signos vitales. Personal del municipio de Guayaquil llegó a este lugar para proceder con la paralización de la obra. Entonces en este momento hemos procedido a realizar una inspección técnica y hemos verificado que efectivamente no cuenta con ningún permiso para poder funcionar. Y también hay una posibilidad de riesgo, que esa la va a determinar la dirección competente. Hemos procedido a evacuar a las personas que se encuentran viviendo adentro. La ciudadanía pide que las autoridades vigilen que se cumplan medidas de seguridad que se deben ubicar en torno a las edificaciones que pasen por procesos de reparación o demolición. Vanessa Filella, TC Televisión.